de un tema que está vinculado a varias cuestiones. Bueno, en primer lugar, primer tema, Mar del Plata, Puerto Pesquero. No necesaria y excluyentemente, pero Puerto Pesquero. Mar del Plata y lo que hablaba ayer Mesamico, la competencia de los puertos del sur, donde está la especie objetiva y cuáles son las decisiones que toma, en este caso, el empresariado, que es el que pone el capital para que existan los barcos. Y después está el tema de la milla 201 y la detención de un buque sudcoreano por parte de la Armada Argentina con base operativa en Montevideo, y es ahí donde nosotros vamos a esta conversación que es con Mirko Schuermann al respecto justamente de lo que pasa en el puerto de Montevideo. Mirko, ¿cómo te va? Buen día. Hola, José Luis. Buen día a todos. Bueno, la detención de un barco sudcoreano de pesca ilegal, barco al respecto del cual la propia comunicación del Ministerio de Seguridad, a cargo de la ministra Burrich, señaló que tenía base operativa en el puerto de Montevideo, y la reciente publicación en muchos medios de Argentina de la existencia, lo que suelen llamar rutinariamente una ciudad en la milla 201 pescando, pone una vez más de manifiesto esta situación que vos venís planteando desde una visión de la conservación marina, pero también de una visión de lo que está ocurriendo en un puerto que, yo pensaba el otro día después de la primera charla que tuve contigo, es casi un puerto pirata hoy aquí en el Atlántico Sur. Hola, José Luis. Sí, justamente ya varios medios, hace años lo han denominado puerto pirata, recuerdo que en el año, si no me equivoco, 2014, una nota del país, de Uruguay, el principal diario del país, publicó una nota llamando a Montevideo puerto pirata en la portada, o sea, los propios medios de Uruguay lo llaman a su propio puerto, puerto pirata, y esto debido a la cantidad del historial de incidentes relacionados con barcos que operan de ese puerto como base logística, incidentes que han tenido en Argentina y en otros países también. En el caso de este barco detenido por prefectura el jueves pasado, el Oiyan 77, afortunadamente lo conozco desde hace años a este barco, porque en el año 2013, echado de Nueva Zelanda, se vino el Atlántico Sur. Y este barco, el Oiyan 77, junto al Oiyan 75 de la misma empresa, estuvieron operando un año desde Puerto Argentino, en Malvinas, y luego en el 2014 se trasladaron a Montevideo, desde donde operan, desde esa fecha a la actualidad, que son barcos y una empresa que ya tiene un prontuario, barcos que han tenido denuncias de abuso sexual, que han habido fallos en contra de las empresas, o sea, están comprobados ante la justicia de abusos a los derechos humanos, abuso sexual, sobrepesca, pesca ilegal, esto estoy hablando del Océano Pacífico, y luego se trasladan al Atlántico y operan desde Montevideo, en donde desde el año 2015 vengo denunciando la presencia de estos dos barcos. En el año 2017 ya tuve la oportunidad de reunirme con legisladores nacionales de Uruguay y estaban escandalizados por este hecho. Obviamente no eran legisladores del Partido Oficialista, lamentablemente, aunque a ellos también les acercamos la información. Y el año pasado, desde Océanos Sanos, en uno de los reportes que tuve la oportunidad de escribir en noviembre último, entre cuatro reportes, uno por ejemplo era el caso de que descargan un muerto por mes en el puerto de Montevideo estas embarcaciones, este tipo de barcos piratas, ya alertábamos sobre los dos hoy años en este informe, este reporte que está en inglés, que está en español, que está en internet, lo han visto, ha salido en sitios de todo el mundo, y se comprueba lo que ya venimos diciendo, ¿no? Los barcos piratas, furtivos y las empresas piratas y furtivas que operan desde Montevideo son reincidentes. No es que casualmente algún barco alguna vez cometió un ilícito o un abuso a los derechos humanos, sino que son barcos y empresas que se dedican a la pesca pirata. O sea, no es nuevo que lo Yanga haya hecho esto cuando ya ha sido sancionado en varias ocasiones, digamos. Este es el problema. Y lamentablemente no alcanza con tener a la prefectura vigilando la milla 200 si no es necesario, bueno, que haya un trabajo desde otros ministerios. No alcanza solo con el Ministerio de Seguridad a través de Prefectura, el Ministerio de Defensa a través de la Armada, si no es necesario que la cancillería en algún momento se dedique al tema porque acá hay también una cuestión diplomática. Por lo que sabemos ya el gobierno de Brasil está tomando acciones debido a que barcos piratas e ilegales basados en Montevideo ingresan a pescar ilegalmente en el mar de Brasil, en la zona económica exclusiva de Brasil. Y el gobierno de Brasil ya está actuando en este tema y Argentina todavía a nivel diplomático no está haciendo nada cuando sufre las mayores consecuencias. En Brasil debe haber 20, 30 barcos de este tipo furtivos que operan desde Montevideo. En cambio, en la zona económica exclusiva argentina, en el borde, hay unos 500 aproximadamente. Entonces, es hora de que nuestro gobierno también actúe por la vía diplomática para resolver este problema porque cada año aumenta la flota furtiva y aumenta los desembarques de pesca ilegal en Montevideo. Ahora, decime, en este caso, ¿no? Vos me decís, bueno, que este barco, porque el barco se presenta como un barco subcoreano, tiene bandera de Sudcorea, responde a un grupo de capital subcoreano. ¿Cómo trasiega lo producido en términos de exportación? Porque daría, digamos, mi primer pensamiento es, bueno, si todo esto es ilegal, digo, ¿cómo articula la legalidad de lo obtenido para luego comercializarlo? Claro, ¿cómo se vuelve legal, entre comillas? Este barco, como muchos otros, tiene bandera de Corea, los oficiales y el capitán son coreanos, o sea, 5 a 8 tripulantes son coreanos, y el resto, 40 tripulantes aproximadamente, son de países en situaciones desesperantes, países del norte de África, Indonesia, Filipinas, son tripulaciones prácticamente esclavizadas, a veces operan con cadenas y grilletes en los tobillos, o sea, estoy hablando de esclavitud más de 500 años. Estos barcos lo que hacen es realizar transbordos en alta mar, viene un barco madre, un carguero refrigerado que les transborda alimentos, cambio de tripulación, combustible, droga, armas, cualquier tipo de cosas, porque estos barcos no hay ningún control, no hay ningún control sobre cómo pescan, dónde pescan, toda la basura que tienen al mar, así que realizan transbordos en alta mar, y estos barcos cargueros luego se dirigen directamente a Corea, o descargan en Montevideo, en donde a la carga le ponen, se la inscribe como Made in Uruguay, como que es proveniente de Uruguay, y así la exportan desde Uruguay hacia Europa, Estados Unidos, e ingresa como Made in Uruguay, en algunos casos, en otros casos figura Atlántico Sur, Corea, depende a cuál es el destino, por ejemplo, cuando esta carga va a ingresar a Corea, a China, por ejemplo, al mercado asiático, no les importa la proveniencia, ni si es legal, en esos países no existe ningún estándar, sí en Europa, en Estados Unidos, pero cuando la carga atraviesa el puerto de Montevideo, sufre este lavado, como que se legaliza, entre comillas, la carga, y llega a otros mercados como provenientes de Uruguay, Atlántico Sur, pero esta carga no tiene ninguna legalidad, lamentablemente los mercados de esos países, la Unión Europea, Estados Unidos, no hacen lo suficiente para tener una trazabilidad, o sea, esta pesca no se sabe, este barco, o otros barcos, a veces pescan dentro del mar argentino ilegalmente, dentro del mar de Brasil ilegalmente, dentro del mar de Uruguay, o sea, hay barcos que dejaron el Montevideo y pescaron ilegalmente el mar de Uruguay, o sea, no es que estamos hablando de un perjuicio solamente a Argentina y Brasil, y otros países de la región, sino hay barcos que dejaron el Montevideo y realizan pesca ilegal dentro de las aguas de Uruguay, o sea, hay un problema grave aquí. Entonces, estos barcos, cuando llegan al puerto de Montevideo, le ponen la carga del origen que se les antoja, pueden decir que la pescaron en Sudáfrica, como no hay control, nadie en el puerto de Montevideo verifica, nadie, o sea, el año pasado se inspeccionaron el 10,5% de todas las descargas de pesca extranjera en el puerto de Montevideo, nada. Ahora, de la lectura que hago, de lo que nos brindaste como información en nuestra anterior charla y en esta, digo, ahí en el puerto de Montevideo, alguien en el paisito está haciendo mucho dinero con todo esto. Obviamente, esto, los que no están haciendo dinero son los uruguayos ni la industria pesquera uruguaya, porque estos barcos están, como lo han mencionado funcionarios del gobierno de Uruguay muchas veces, están destruyendo la industria pesquera. Para darte un dato, estos son datos oficiales, en los últimos 10 años la industria pesquera uruguaya se redujo el 50%. Hace 10 años había unos 110 barcos de pesca industrial, hoy hay 54. El año pasado había, o sea, la pesca artesanal también está en una seria crisis, porque estos barcos descargan en Montevideo y muchas de estas capturas se ven de luego en Uruguay. Entonces, ¿cómo puede competir un pescador uruguayo que paga los impuestos, que tiene que tener tripulación uruguaya, que recibe inspecciones, que lo inspeccionan en el puerto? Esto, hay una anécdota en Uruguay, por ejemplo, los sindicatos de Uruguay hicieron una protesta y un paro porque la mayonesa a bordo de los barcos de pesca uruguaya no era marca Hellman. Perdón por la... Todo esto tiene que cumplir un barco que opera con bandera de Uruguay. En cambio, los barcos extranjeros no reciben inspecciones, no tienen control sobre los derechos humanos, sobre lo que pescaron, dónde, ningún tipo y aparte no pagan impuestos en Uruguay. O sea, ese barco coreano cuando realiza compras en Montevideo o reparaciones no paga IVA. En cambio, los barcos uruguayos sí tienen que pagar IVA. O sea, los barcos piratas en Uruguay ni siquiera pagan impuestos. Estamos hablando de algo que es una obviedad pero que hay que contarlo, ¿no? Es terrible. Lo que nosotros con el proyecto Océano San y un equipo de gente activistas, abogados, biólogos, especialistas en Uruguay estamos tratando de hacer es que se comiencen a hacer cumplir determinadas restricciones. Hay algo, por ejemplo, que se llama el acuerdo de medidas del Estado de Puerto Rector para prevenir la pesca ilegal. Es un acuerdo de la ONU que entró en vigor en 2017. Uruguay fue el tercer país que lo firmó y es uno de los países que no lo cumple en absoluto. Es un acuerdo para prevenir la pesca ilegal y para prevenir el ingreso de barcos a puertos que tengan prontuario de pesca ilegal. Y esto Uruguay no lo está cumpliendo. O sea, han firmado un acuerdo internacional de la ONU, de la FAO y no lo están cumpliendo. O sea, hay una gravedad. El otro problema, el otro responsable es la ONU, la FAO, que obviamente hace que los países firmen estos acuerdos, que los ratifiquen y hagan publicidad de que son países que luchan contra la pesca ilegal y en realidad no lo están haciendo. En el caso de Uruguay, que ratificó este acuerdo mediante una ley nacional de Uruguay, la ley de Uruguay crea una comisión de prevención de la pesca. Nunca se reunió la comisión hace dos años que ni se reunió, recién se los designó en diciembre a los funcionarios que iban a ser parte de esta comisión. O sea, no hay una voluntad de que el puerto de Montevideo deje de ser un puerto de pesca pirata. Y lamentablemente los hechos día a día lo van demostrando y van señalando lo que venimos diciendo hace varios años, que hay una complicidad importante y que obviamente hay algún grupo de personas, esto no es la sociedad uruguaya la cual tiene que sufrir la mala publicidad que realiza el puerto y que aparte la sociedad uruguaya tiene que subsidiar con sus impuestos a los barcos piratas, los barcos no pagan impuestos. Sí, lo interesante de todo esto y lo que me va a motivar a seguir trabajando el tema es averiguar quién, dónde está el nicho de corrupción que se beneficia fundamentalmente con todo esto, porque indudablemente el damero de cosas que vos desarrollás indican de que hay un marco de beneficio muy importante, todo esto debe estar dejando muchísimo pero muchísimo dinero. Bueno, en un lugar el paisito donde por ahí los argentinos en general tienen una imagen idílica pero que cueces sus habas en un caldo bastante agrio, ¿no? Sí, esto hay que entender claramente que es un problema de un grupo muy pequeño de funcionarios que están involucrados con proteger a esta flota pirata porque los ciudadanos uruguayos no tienen mucho conocimiento de lo que ocurre en el puerto lamentablemente y sabemos que cuando se enteran realmente sienten mucha bronca y se indignan porque ellos no estaban al tanto es algo que hasta hace unos años era secreto esto lo he descubierto y uno de los primeros que empezó a señalar esto porque cuando yo hacía un análisis de la flota que opera en el Atlántico Sur una flota furtiva descubrí que casi todos los barcos en sus trayectorias iban y venían de Montevideo y ahí fui que empecé a denunciar este tema y luego ya lo denunció una organización internacional que es Global Fishing Watch mediante un estudio científico de seguimiento satelital de barcos en todo el mundo señaló que el segundo puerto sospechado de descargas de pesca ilegal del planeta es Montevideo o sea no era solo yo que lo decía ya lo decía una organización internacional entonces lo que hay que entender claramente no es Uruguay ni son todos los ciudadanos de Uruguay es unos funcionarios del gobierno de Uruguay que hasta el momento han operado en secreto y con total impunidad y que esto los que deben dar respuesta es la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos quien autoriza estos barcos porque después existen otros organismos con responsabilidad como es la Armada de Uruguay que controla el puerto de Montevideo o la Administración Nacional de Puerto que es otro organismo nacional que tienen responsabilidad pero que ellos en las cuestiones pesqueras obedecen a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos que es la que maneja la pesca local nacional y extranjera en Uruguay y son quienes defienden a estos barcos ¿no? o sea es increíble porque barcos piratas de otros países son defendidos por un organismo estatal digamos o sea los ciudadanos uruguayos prácticamente pagan los impuestos de estos barcos y también la defensa legal que realiza un organismo estatal uruguayo o sea sin lugar a dudas los ciudadanos uruguayos no son los cómplices de lo que ocurre sino algunos funcionarios que nosotros hace un año que venimos reuniéndonos con todos los funcionarios de todas las áreas las que ya acabo de mencionar y otras con sindicatos con todo lo que uno se puede imaginar y es muy difícil porque bueno hay algunos intereses como decís vos que no son los intereses del país no, no, no está clarísimo clarísimo que deben ser millones de millones los que están en circulación bueno Milko gracias por la ilustración sobre esto seguiremos en contacto buena jornada muy amable bueno muchas gracias a ustedes hasta luego bueno Milko Schuermann quien viene bueno justamente exponiendo